San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayuda de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. San Simón y a San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque, según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos predicando la palabra de Dios por todas partes. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus doce preferidos o apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Judea y oyeron sus famosos sermones muchas veces. Lo vieron ya resucitado y hablaron con él después de su santa muerte y resurrección y presenciaron su gloriosa ascensión al cielo. San Judas Tadeo escribió una carta que está en la santa biblia en la cual ataca a los agnósticos y dice que los que tienen fe pero no hacen obras buenas son como nubes que no tienen agua, árboles sin frutos y olas con sólo espumas y que los que se dedican a los pecados de impureza y a hacer actos contrarios a la naturaleza sufrirán la pena de un fuego eterno. Según la antigua tradición a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y a San Judas Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo. Por eso a San Simón lo pintan con una sierra y a San Judas Tadeo con un hacha en la mano. Oración a San Judas Tadeo Apóstol gloriosísimo de nuestro Señor Jesucristo aclamado por los fieles con el dulce título de abogado de los casos desesperados hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de nuestro Señor Jesucristo por las privaciones y fatigas que por él sufriste por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Frígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión obténme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con limitada confianza te pido a ti Padre mío bondadosísimo seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi alma así sea glorioso apóstol San Judas Tadeo ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén